Bueno, que ustedes mismos han sido testigos, en Plaza Winkel, el día 18, también el martes, ustedes estuvieron presentes ahí, donde, bueno, básicamente se toma conocimiento mediante el comando radioeléctrico, a raíz de una llamada de una ciudadana que había sido víctima de un ilícito. Esta señora se ha encontrado en el portón del municipio de Plaza Winkel, sobre la calle Las Malvinas. Llama en forma muy preocupada, muy alterada a esta señora, de que le habían intentado robar, habían intentado apuñalarla. En principio nos parecía un hecho bastante confuso, porque no teníamos determinado a ciencia cierta de qué es lo que había ocurrido. Lo cierto es que el personal policial, en base a los datos que esta ciudadana nos brinda, se constituye en forma inmediata en el lugar donde observa, sobre calle Zofal, y llegando a la plaza Rivadulla, a un ciudadano que, conforme a las características que esta ciudadana nos había brindado, se trataría del presunto autor de este hecho. Se procede inmediatamente a la demora del mismo en el lugar, y se realizan las diligencias pertinentes. Bueno, también se procede a entrevistar a la damnificada, la cual manifiesta que, en circunstancia de encontrarse, en el portón de ingreso, se apersona un ciudadano, de campera marrón, bandalón blanco, o sea, nos da un detalle muy específico de la vestimenta, lo que la postre nos permitió demorar e identificar a esta persona. Que, a primera fase, también salía el autor directo, si bien es cierto, hay una investigación, en trámites, si tienen que reunir una serie de indicios, colectar algunas pruebas, pero todo indica que estaríamos ante la presencia del presunto autor de este hecho. Donde se acerca, le intenta arrebatar el celular, ofrece resistencia a esta señora ante este hecho, motivo con el cual esta persona extrae entre sus ropas una arma blanca, tipo sevillana, e intenta agredirla. Bueno, ella pide auxilio inmediatamente en el lugar, esta persona se da a la fuga, por calle Zofar, y es motivo por el pueblo donde ella solicita la presencia policial. En el lugar se ordena y se dispone un rastrillaje, había cuenta de que, al momento de la demora de esta persona, no se encontraba con ningún elemento encima, sin ninguna arma blanca, ni arma de fuego, mucho menos, porque no sabíamos en ese momento qué tipo de arma había sido utilizada. Se dispone un rastrillaje a los fines de ubicar el arma, un arma blanca, con la cual había sido amenazada esta señora. Se logra ubicar debajo de un vehículo, sobre calle Zofar, un arma blanca, tipo sevillana, la cual habría sido utilizada, motivo por el cual se solicita, en forma inmediata, personal de criminalística en el lugar, personal de los ejércitos de servicio de comisaría secta, realizándose todas las diligencias pertinentes. Obviamente, claro está, que se trasladó la víctima a la comisaría secta, donde radica la denuncia judicial y brinda un detalle específico, del hecho en sí, el tipo de arma, el tipo de vestimenta, y bueno, todo esto originó una causa judicial con la intervención de la Fiscalía. Dos consultas, ¿tenía conocimiento previo ambos protagonistas, y la segunda es si fue lesionada la señora? Mire, le voy a contestar la segunda pregunta al principio, no fue lesionada, fue amenaza nada más. Con respecto a lo que me pregunta, usted me dice si ellos tenían relación entre sí. ¿Que había conocimiento previo, si se conocían? Mire, lo único que manifiesta esta ciudadana, así extraoficialmente, de que en alguna oportunidad, su ex pareja habría llevado a esta ciudadana a la casa, que lo había visto una sola vez, pero bueno, que esa vez intentó justamente cometer este hecho, bueno, justamente logrando personal policial, la inmediata demora y puesta a disposición de la justicia de esta persona agresora. Claro, bien. Bueno, después tenemos, bueno, bueno,